A ver, ya lo sabes, tú ya sabes dónde queda CompuPalas, está a dos cuadras del óvalo Miraflores, de la avenida de Equipa hasta la avenida Petit Tuars, tienes todos los equipos tecnológicos y las soluciones tecnológicas a tu alcance. Pero ojo, si tus hijos van a tener que estudiar y tú tienes que tener un trabajo y no tienes plata para comprar algo nuevo y tienes que reparar, si necesitas arreglar tu computadora, tablet, smartphone, CompuGelon es la solución para ti. CompuGelon está en el segundo piso de CompuPalas, CompuGelon brinda soporte y servicio técnico con seis veces de garantía. Somos especialistas en Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, Xiaomi, Motorola, Acer, HP y Dell. Contáctanos en la www.compuagelon.pe o vía WhatsApp 927-420-851. Reitero, CompuGelon se escribe con inlatina www.compuagelon.pe y apunta el número 927-420-851. Para servicio técnico rápido y de calidad, CompuGelon es la solución. A ver, necesitamos soluciones en derecho constitucional y por eso le tocamos la puerta y le pedimos que tenga paciencia al doctor Ernesto Álvarez, abogado constitucionalista, ex presidente del Tribunal Constitucional y a la sazón decano de la Facultad de Derecho de la San Martín de Porres y nos encomentamos a San Martincito para que también nos dé a nosotros paciencia. Doctor Álvarez, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Doctor Álvarez, ¿lo tenemos en línea? Sí, aló. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? A ver, doctor. Ruego la paciencia. ¿Es constitucional impedir a estas alturas el derecho de reunión y el de libre tránsito en gran parte del Perú? No es constitucional si es que no es racional y proporcional. En el derecho constitucional hay dos principios, racionalidad y proporcionalidad, que son los principios vectores para cualquier medida política, legislativa, administrativa, etc. Por tanto, podría ser objeto de una futura acusación constitucional un gobierno que prolongue esta cuarentena en el tiempo sin ofrecer medidas adicionales, innovadoras, que hagan ver que el Estado peruano aprendió de lo hecho por el otro gobierno en marzo y abril del año pasado. Por tanto, es constitucional si acompañado a estos 15 días vienen otras medidas que sean fruto de la razón, del sentido común y de la ciencia. No es constitucional si estas medidas se prolongan en el tiempo y únicamente constituye una cuarentena que impida el libre tránsito sin mayor solución, por cuanto ya sabemos que restringir el tránsito en sí mismo no es una solución para nada. Esto solo se soluciona con un conjunto de medidas tratando de emular los modelos exitosos de otros países. Ahora bien, estamos ante el derecho de reunión y el derecho de tránsito. Y le voy a poner un ejemplo, hay gente que quiere en este próximo fin de semana hacer una manifestación para quejarse precisamente de la cuarentena y le dicen cuarenquiebra. La pregunta es, ¿esta gente tiene derecho a juntarse en la Plaza San Martín? ¿El gobierno lo podría impedir? ¿Los pueden detener a los organizadores previamente? Sí, como debió haberse hecho en noviembre, con motivo de la protesta política azuzada por algunos partidos y algunos medios. Durante una pandemia no es posible reunir gente, aunque los motivos puedan tener cierto apoyo y cierto sentido común. Pero no es posible reunir gente porque por más que algunos médicos mediáticos nos puedan decir que en algunos casos las reuniones no causan ningún contagio, esto obviamente no es cierto. Cualquier tipo de reunión entre personas que no vivan dentro de la misma casa de habitación puede provocar contagio y puede provocar muerte. Y además, doctor, digamos, estamos llegando al absurdo de que este gobierno llegó al poder precisamente por incentivar protestas y hay muchos canales de televisión que lo incentivaron y lo transmitían en vivo. Vamos a ver si el sábado comienzan a transmitir en vivo desde las ocho y media de la mañana la gente que va llegando a la Plaza San Martín como hicieron el día que querían tumbar a Merino. Eso es también irresponsable. ¿Es cierto? Yo no puedo en pleno partido de Alianza, por dar un ejemplo, sabiendo que el señor Álvarez es un fanático de Alianza y yo le transmito desde la puerta del estadio, está descendiendo Alianza. Mira a Álvarez que desciende Alianza. Miren todos los salvos, está descendiendo. Minuto tal, está descendiendo Alianza. Qué vergüenza que pierde Alianza. Y vienen los hinchas. Como es lógico, usted se va a exacerbar y junto con sus familiares y amigos se viera a tirar piedras al bus de Alianza. O sea, eso lo sabe cualquier persona que sabe comunicaciones. Ya no estamos hablando de derechos civiles. Pero siga ampliando las siguientes consultas. El presidente Sagasti ha dado esto y ha dicho que va a renovarlo cada 15 días. ¿Qué pasa si hay empresas que se ven seriamente afectadas con su modo vivendi, con su quiebra? Y lo denuncian ante el TC. Y dicen, este señor me ha causado tal daño. Ejemplo, un restaurante. Me ha causado tal daño que yo me he quedado debiéndole dinero al Estado. He quebrado. No tengo plata para pagar el reactiva. ¿Podría alguien aceptar esa demanda para suspender el cobro y el pago de deudas, especialmente con el fisco? No, en realidad. Lo que sí se ha visto, por ejemplo, en el caso español son demandas ante el Poder Judicial, ante jueces, por una violación de derechos fundamentales sin racionalidad y proporcionalidad. En el caso, por ejemplo, de que se prolongue en el tiempo una cuarentena brutal, que no contemple ninguna otra solución adicional, esto podría ser motivo de una demanda de amparo perfectamente procedente, que exigiera al gobierno central o a la autoridad que ha tomado la decisión levantar la medida para el demandante, para efectos de la empresa o de la persona que ha demandado, exclusivamente para ella. Pero podría haberse el caso de un aluvión de demandas de amparo, porque definitivamente hay empresas que resistieron a duras penas el año pasado, pero que evidentemente, si se prolonga esto, no van a resistir y van a quebrar los puestos de trabajo que se pierden y las familias que se sumen en la miseria. Por tanto, la salida legal sí es posible. Es posible frenar a un gobierno que actúe en forma irracional con el derecho en la mano. A ver, usted habló una palabrita que es dura, el alud, un huaico para hablar en términos más peruanos y más quechuas. Pero fíjese, no a todos sus compañeros de promoción le han ido tan bien en la vida como usted, y me refiero a sus compañeros de colegio o de universidad. No todo el mundo es catedrático, tiene estudios o ahorros. Hay muchísima gente que está esperando, realmente con la mano estirada y con tristeza lo digo, los famosos 4.300 soles que ha prometido el gobierno de devolverle a la gente como máximo de los aportes ciertamente realizados a la ONP. Se ha generado, doctor Álvarez, una expectativa realmente sideral. Como usted dice, es un alud de gente que está esperando esa plata. El gobierno de Sagasti ha dicho que no quiere pagar en Huerno Man, se ha recurrido al TC para no pagar. Han generado la expectativa de que iban a pagar en enero o a finales de enero o principio de la semana tal de febrero, pero no están pagando. Entonces todo el mundo está en la espera y está mirando realmente con ansias lo que vaya a decir los actuales miembros del TC y es probable que digan que no van a pagar como es probable que digan que sí van a pagar. Entonces, ¿qué pasa si dicen no pago? También habría otra luz de gente que se vuelve a quejar ante el TC diciendo oye, yo tenía la expectativa, a mí me dijeron que iba a pagar, es una ley aprobada por el Congreso. ¿Cuál es en todo caso la expectativa de usted ante esto? Lo que a mí me resulta obvio es que el TC no va a poder declarar fundado y autorizar el pago por cuanto adolece de vicios de forma y de fondo. O sea, de forma en cuanto el Congreso en sí no tiene iniciativa de gasto y de fondo por cuanto a la ONP en realidad no tiene financiamiento para hacer ese pago. Entonces lo que va a producirse es una angustia colectiva enorme que puede estallar de una manera inusitada, alimentada incluso por la expectativa de las elecciones de candidatos que ante la imposibilidad de hacer campaña van a tratar de aprovechar cualquier vehículo de emotividad para capturar votos y al mismo tiempo tengamos en cuenta de que el gobierno que se sabe que no es un gobierno que proviene de las urnas, que proviene de las ánforas, sino proviene en gran medida de los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, va a tener iniciativas populistas, va a caer en el populismo, como ya un viceministro ayer ha dicho, de que en lugar de otorgar bonos que ocasionan aglomeración en los bancos, lo que van a hacer es tratar de repartir víveres casa por casa. Lo que básicamente va a generar dos efectos negativos, control y distribución de alimentos por parte del gobierno, que ya de por sí genera corrupción y genera ineficiencia, y populismo político, por cuanto los aliados del gobierno van a querer ser quienes repartan estos alimentos. Y no, obviamente, este gobierno no lo va a hacer a través de las iglesias, que sería lo lógico, a través de la Fuerza Armada, que sería lo lógico, porque tienen organización nacional. Pero fíjese, doctora, yo estoy en desacuerdo que el Congreso pueda comenzar a gastar la plata a tontas y a locas, y después vamos a hablar de varios temas. Pero en este caso particular, el hecho cierto es que a sus amigos y a usted y a mí y a un montón de gente que nos han sacado plata del bolsillo con el cuenta del ONP y nunca dieron una pensión mínima. El gran drama, y usted lo ha vivido por temas etarios, usted es algo mayor que yo, pero usted ha crecido con el tema de la canasta básica familiar y con el cuento del suendo mínimo. Entonces, en esa mezcolanza hay mucha gente que tiene una melcocha, con el perdón del francés, pensando que hay un dinero que te va a servir para que tú mantengas una familia. Entonces, en ese orden de cosas, si a la gente se le ha quitado dinero para una retribución pensionaria y nunca le dieron nada, aunque sea 200 soles, 100 soles, aunque sea para la movilidad, también hay un reclamo justo de la gente a la cual le quitaron algo y nunca le dieron nada. Entonces, por eso cuando usted me dice de fondo y de forma, ok, ok, en el fondo no hay la plata y en la forma no es lo dable, pero ¿cuál sería el mecanismo justo? Y la pregunta es, ¿el TC podría dictaminar de una manera justa de doblar la plata o tiene que decir sí o no? Básicamente el TC no puede legislar y además es un campo en el cual no tiene especialistas, magistrados ni asesores y tampoco se podría consultar porque cualquier fuente de consulta es parte interesada. En realidad, lo que sucede en nuestro país es algo subgéneris. Ningún país vecino, ni Chile, ni Brasil, ni Colombia, tiene 75% de informalidad en la economía, en la sociedad, en todos los niveles. Por tanto, nuestro país no puede aspirar a una pensión universal ni puede aspirar a tener una ONP saludable económicamente. Nuestro país, profundamente informal, no puede tomar modelos de encierro o de encaustramiento tipo Alemania o tipo Suecia porque en esos países todos cotizan impuestos y el Estado tiene la capacidad de mantener a toda su población durante determinado periodo de tiempo. En nuestro país, el Estado no puede hacerlo, no solamente por ineficiencia, sino porque no se generan los fondos mínimos para pretender hacerlo ni una semana. Por tanto, la solución para el Perú no pasa por el enclaustramiento, pasa por permitir la actividad económica, pero sujeta a protocolos estrictos en los cuales el Estado, con las fuerzas armadas y la policía, sí podría supervisar. O sea, lo nuestro es diferente que lo que sucede en otros modelos. Claro, pero por seguir más lejos, doctor, en Países Bajos, en Holanda, hay disturbios por el enclaustramiento. Es obvio, el ser humano no está hecho para estar enclaustrado y todo el mundo sabe, conociendo algo mínimo del razonamiento humano es la posibilidad de ser mantenidos. Obvio, además, los seres humanos cuando nos asitamos y nos juntamos mucho tiempo en un solo lugar, también como las ratas nos ponemos agresivos, menos espacio, menos luz, más hacinamiento, la gente se pone agresiva en una cárcel o en un palacio. Y el otro problema es que muchas veces los funcionarios del gobierno, cuando decretan cuarentenas, están pensando en casas de Jesús María, de Miraflores, están pensando en que la mayoría de los peruanos, la inmensa mayoría de los peruanos, viven en pequeños lugares, con toda la familia, o inclusive varias familias que comparten la misma casa habitación. Por tanto, ese hacinamiento es peor que cualquier caminata en el parque o cualquier recorrido hacia la fuente de trabajo diaria. Pero por eso le digo, o sea, ¿en qué va a haber los legisladores? Y esto es algo muy básico, ¿no? El pacto social de Rousseau, ¿no es cierto? La ley de leyes, la costumbre reglamentada es la ley, el Estado tiene el monopolio de la ley, y todos los tratadistas de los más básicos hasta los más elaborados, te dicen que tú tienes que legislar de acuerdo a tu realidad, porque la primacía de la realidad es lo que tiene que imperar en algo que va a normar la conducta humana, pero para todos, pues, por eso hay leyes generales y no específicas. Pero acá lo general es que las viviendas, en Lima, por hablar de los conos y tal, las viviendas son multifamiliares y de dos habitaciones o de tres habitaciones. No es al revés. Entonces... El problema es que para legislar con capacidad, con primacía de la realidad, se necesita capacidad. Y el problema es que la política cada vez está mal vista y las personas con cierta capacidad profesional, administradores de empresas, economistas, abogados, gestores públicos, etcétera, rehúyen la política. Entonces estamos viendo que el Congreso, e inclusive el Ejecutivo mismo, por cuanto uno ve a los ministros, y realmente no hubieran sido ni siquiera jefes de unidad hace 30 o 40 años. Pero, doctor... Y los ministros actuales no hubieran sido funcionarios en los gobiernos de hace 40 años, jamás. Pero discúlpeme, ayer, doctor... Ni en el aspecto. A ver, doctor Álvarez. Ni en la comunidad de comunicación ni en la experiencia. A ver, doctor, usted es decano de una facultad como la de la San Martín. Usted como decano hace un requerimiento, vamos a decir que usted pide áreas acondicionadas para un requerimiento logístico mínimo, pues, ¿no? Y sale y le dice el otro a los alumnos, oye, por favor, no vayan a la clase, no se asinen en la clase porque no va a haber aire acondicionado. Entonces el alumno que escucha eso dice, bueno, ya, entonces, ¿cuándo? Ya oportunamente le vamos a decir, pero no vayan, no se asinen, ¿ah? Ya. Entonces los alumnos lo miran y dicen, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a hacer la clase si no hay además luz en el aula? No hay... ¿Cómo prioritar la clase y no hay aire acondicionado? No te preocupes, ya te voy a decir oportunamente. Sería un absurdo porque usted como decano de la facultad tendría que cortar todas las clases sabidas y por haber en pleno verano. Entonces, ¿cómo entonces me puede explicar usted que ayer la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Vargas, se apelló a la señora y le dice a la gente, no vayan al Banco de la Nación, ¿ya? Porque vamos a dar un bono, pero todavía no sabemos cuándo, pero no vayan, ¿ah? No es lo mismo, ese absurdo usted lo toleraría en la facultad y la facultad de Derecho, creo que no, ¿no? Evidentemente no, el problema es que la Ministra no tiene la capacidad mínima para prever, no tiene la capacidad para comunicar tampoco y tampoco va a participar en el proceso de la decisión porque es debido a que los ministros en el fondo no participan en las decisiones. Los ministros están allí en condición minusválida políticamente hablando. Por tanto, lo que extraña en este y en el anterior gobierno es que los procesos de decisión están participando personas que no solamente no han sido elegidas, sino que no tienen, no asumen ninguna responsabilidad ante la población, ante la sociedad y ante el Estado porque son personas que actúan en la oscuridad. Hay muchos problemas que se están sumando y es por eso en que nosotros somos el único país que no ha firmado contratos para traer vacunas, el único país que aparentemente no tiene fecha de vacunación y no tiene planeado nada. Esa es una tragedia porque mucha gente va a morir. O sea, la gente estará pensando bueno, esto va a propiciar que algunos ganen las elecciones y otros pierdan. Pero no es solamente eso, sino que mucha gente va a tener a sus abuelos, a sus padres, a sus hijos que van a morir en estos meses por culpa de la ineficiencia y de la falta de capacidad de gestión. Lo que usted ha dicho es algo palmario y triste. el Perú vive una de las horas más dramáticas de su historia y desgraciadamente, doctor Álvarez, y le agradezco por su paciencia, yo lo veo todos los días. Y lo veo, y lo veo, y lo trato de explicar, y lo trato de comunicar, y cada vez es más dramático porque mi sentido común colisiona con la realidad todos los días y no me queda otra, doctor, de realmente darme cuenta que acá es una omisión culposa, ¿no? O sea, lo están haciendo adrede, porque cuando usted deja de hacer algo, si yo le quito el oxígeno a una persona, la mato, pues, ¿no? No lo haría, pero es lo que está pasando en este momento. Hay una versión que dice que es adrede y otra versión que dice que es por incapacidad. Adrede se podría hacer para tener el manejo de la población y hacer que el Estado prácticamente controle y lidere la política en los próximos años al mismo grupo. Doctor, usted ha estudiado las teorías más radicales de la ultraizquierda y sabe lo que es el anarquismo y es lo que se está haciendo, se está destrozando el Estado por dentro. Se procura destrozar al Estado por dentro, ya no por fuera de una revolución armada, sino minándolo por dentro, primero restándole y vaciándole el contenido a sus valores tradicionales y luego tratando de destruir su tejido social, desvirtuando a la familia, desvirtuando y ahora destruyendo la economía. De esa manera es que uno captura por temor, por hambre y por necesidad captura a la sociedad. Pero eso exige eficiencia, eso tampoco es simple, hay que ser muy capaz para lograr hacer esto. Lo que yo entiendo es que aunque haya gente que esté pensándolo y esté tratando de hacerlo, también va a fracasar. El problema de nuestro país, lamentablemente, es una larga sucesión de fracasos. Este es el problema. Una desgracia. Doctor Álvarez, ha sido usted muy amable y muy ilusativo en todo caso. Muy amable, buenos días. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Vamos a ir a la pausa. Regresamos. Todavía hay mucho más en PBO Radio 96.7 FM, la radio. ¡Gracias! ¡Gracias! Es tu vehículo las 24 horas, los 365 días del año. Trae tu vehículo al mantenimiento preventivo y te regalamos el diagnóstico. Llama al 617-3940. Talleres Autofondo. Servicio 24 horas, 365 días. Solo válido para emergencias SOS. ¿Necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio? Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años, hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigue el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento. Sin penalidades. Presta Club. Juntos creamos progreso. CompuBailón está en CompuPalas. CompuBailón es una empresa formal que brinda soporte y servicio técnico a computadoras, laptops y tablets. Todo el mundo de Mac, Lenovo, HP, Dell, Acer, todas las PCs. Además reparamos iPhone, Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola. Todos los smartphones. Solo CompuBailón te ofrece seis meses de garantía y el mejor servicio post-venta. CompuBailón está en el segundo piso de CompuPalas en la triple B doble CompuBailón.pe y en el WhatsApp 927-420-851. CompuBailón es la solución. Amigos, no se pueden perder PBO Campeonísimo, el show deportivo que verás toditita la tarde de seis a siete y media por Viva TV. Dura 90 minutos porque cada programa es un partido que nos jugamos junto a Puchungo Yañez y Gustavo Peralta. Aquí en PBO Campeonísimo, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1, mis culeras y la Champions solo por Viva TV y PBO Radio 91.9 FM, la radio con... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A las 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones.